El pibe, el de Corzuela Chaco. Ahí va por afuera, ahí va por afuera, le alcanza, se puso de costado el auto de Aguirre. Y es una maniobra de a dos, y atención, Rosy pontón a pontón, los dos pueden perder, maneja, y Rosy, Rosy en una maniobra, sigue para el aplauso. Tremendo entonces, lo de Rosy y el acompañamiento de Aguirre, que no fue excesivo, que fue propio de quizás la pérdida de la herencia. Lo controló el chocolate, casi lo pierde. No lo pudo entonces contener a Rosy, y los dos fueron más allá, cambió la punta, Rosy al frente. Y casi que lo habíamos anticipado, las distintas fases de la presión del escol. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con tecnología y confiabilidad para las máximas exigencias. Federal Mobile Motor Parts, impulsando el futuro de la industria automotriz. Voy al llamado, Raúl Gómez en Boxes. Vamos a hablar con un ganador aquí en Marriazboco, más Leonel Ugalde. Bueno, Leonel, vas a correr con Javier Jack. ¿Estás preocupado porque el auto está un poquito para atrás? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, viene con algún problemita Javi, viene tratando de aguantar la posición, pero viene complicando. Así que, bueno, esperemos que pueda terminar y podamos acomodar un poquito el auto ahora para la carrera mía. ¿Cómo te estás preparando para el inicio del turismo de carretera? Muy bien, el auto está casi listo, ya en mi estación. Roddy tiene el motor en el banco para probarlo el lunes o martes. Así que, creo que va a andar muy bien este año. Estoy muy bien preparado, pude mejorar bastante el auto en el receso. Así que tengo muy buen entusiasmo. El invitado, Leonel Ugalde. La maniobra que fue prolijísima, impecable de Gastón Rossi para superar los acaraparos. La analiza Mauro Yalombardo. Excelente maniobra de Gastón. Creo que arranca una curva antes donde puede meter a penitas la trompa. Como para encarar ese curvón todo sostenido por dentro. Y una vez que está puesto el auto ahí, que es donde vemos la imagen, la maniobra está perdida. Por más que lleve un par de metros más hasta la salida de la curva para despecultarla. Todos los pilotos sabemos que ahí ya perdió. De costado. Sí, eso es típico de acá. A medida que pasan las vueltas se pierde mucha tracción, que es lo que te decía Marce. Así que... Sí, eso es típico de acá. Sí, eso es típico de acá. Mira, 1'48 hizo Vázquez, 1'45'4 hizo Rossi. Esto es cuestión de encontrar el hueco y superarlo cómodamente. Porque la diferencia de rendimiento ha sido notable. Paoloni, al menos, está más tranquilo adelante. La lucha por el segundo lugar lo va a favorecer a Paoloni. Se va a poner, se va a poner hermoso, pero viene como lo rompen. Tiene que pisar el freno, Rossi le tapó la trayectoria. Va, que es lucha cerrada entre el piloto del Dole que ataca y el de las tocas que se defiende. Acá puede ser la tijera. A ver, lo dijo ya Lombardo, que entiende por dónde, pues vos qué harías. Y le vas encima, los precios, seguís así, ¿no? Eso, eso es lo que pensaba que podía llegar a ser. Tiene un auto superior, evidentemente. No podía aguantarlo mucho más. Tiene unas tres vueltas terribles. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.